Este es el primer paseo de nuestros perritos PUT en el patio de nuestra casa. Hace mucho tiempo, ya el 21 de agosto cuando nacieron, estaban todos confinados dentro de la casa en un espacio especialmente destinado para ellos. Pero hoy están disfrutando del patio de nuestra casa y ya te debieron todo lo que están haciendo. Cómo se divierten. 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 Cómo se divierten.